¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede estar armando Si tú estás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy porque no voy a dar ni a disco No, no, no Ocho, si todo el tiempo jugamos jugamos en contra un tiempo Si, ocho, si yo jugué que tengo 9 Si en Best Buy empecemos a 14 Yo hasta los 16, 17, 4 Ah, sí, entonces quiere el nombre No vamos a dar cruzado Ojo de para nadie, ¿qué es el chaval? Las señoras ¿Cuál? ¿Crees cómo tiene el nombre? ¿El Bione? No, ese es el 96 ¿Sí? Pero había una que tenía ¡Ah, con el Moore! Hay como 3, pero largo El 1 El 2 El 1 El 1 El 2 El 2 El 1 El 1 El 1 El 1 hermoso de todo el pie no? de aquel lado un profeta hermoso hermoso vamos con los lados linda cachorro puede fallar esta hermoso ese pasa que le va a costar re nueva entonces esta comiendo mas nueva esa rotación era aucálvico era un momento de caer en la secta yo vivo aca hago 4 pero re toque si yo empecé a jugar Racky primero si yo empecé a jugar Racky primero se va a un deporte algo asi vos te quedas aca a ver la primera tambien si terminó en la Champions vamos a hacerle a la lexica 2 2 la vieja al confiar si no la verdad si si no 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 si no no esta en penal el uno d ¡Gracias! Muy bien, Carlos. ¿Y el ganchito? ¿Sabe cómo está la lección? ¿Quién? ¿El ganchito? El ganchito, sí, tiene 15 plato. ¿Está retirado? Unas tres o cuatro semanas. ¿Me quedó? Sí, morí. ¿Qué hace el Frank los sábados a esta hora? Frank, Frank, dormir. Hay que decirle que caiga un sábado. Sí, pero ahí se te hace un sábado mío. ¿O no? ¿Sabes cuando mi primo vino a verme? ¿Sabes qué era el mejor técnicamente? ¡Ah! La re-mufa, que no hay nada más. Sí, la re-mufa. ¡Buena! ¡Para! ¡Para! Jesita,ему OURÉs. Mira. No, vamos a hacerlo. ¡Para! ены. ¡Perá! ¡Vamos aori! ¡Cállate! y Hispán a un trimestre de Negregión en Lemeinde, si quieren lo que tenga leurs ojos en esa altura. ¿Vamos a적으로? ¿Quién? ¿Yo? A ver cómo lo toman los cauchos, ¿sí? Bien, bien gaucho. ¡Historia! ¡Ah, sí! ¡Historia! 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 ¡Suite! ¿Vas a funcionar? 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 ¿Te sirve? Te tenés que concentrar nada más en esta parte Sí, en esa parte que tenés acá La enganchada, sí, pum, con las dos manos Y la otra sí tras él ¡Ya! ¡Quieto! ¡Ya! ¡Por arriba, por arriba! ¡Cada, cada! ¡Cada, cada! ¡Cada, cada! ¡Para, paga! ¡Para! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Me hechado! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Voy a llevar el tiro a ver. No, no. Ven ahí cuando quieras Ahí, mira el coso. Vamos a tomar otro monte. Vale, vale. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! yn Gracias. 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 ¡Forge! ¡Bien! ¡Para la bolsa! ¡Porquerita! ¡Masame ese hombre! ¡Vamos con él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se movamos el enlace! ¡Haldum! ¡Bauti! quien firma la primera? no, seguramente si yo no te elegía vos ya se, tarado no, me dijo que no eligió a nadie no, pero para la primera me preocupa porque me molesta no, no, pero tienen que firmar detrás no, no, va a firmar el bauti siempre me hacen lo mismo vamos bolsa vamos vamos que no pasen radio de aquí que no pasen radio de aquí pulis juicio arriba, arriba, arriba arriba, 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 arriba vamos adelante, adelante vamos 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 y no con sacada vamos 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 Gracias. 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 ¿Y yo? ¡Gracias! ¡Vale, vaya! ¡Vamos! ¡Jundo! ¡Bien, Pepa! ¡Está en el negro, mami! ¡Bien, bandidos! ¡Bien, Pepa! Ahí lo busco, déjalo ahí. ¡Bien, Pepa! ¡Bien, Pepa! ¡Bien, Nidji! ¡Bien, Pepa! ¡Bien, Pepa! ¡Bien, Pepa! ¡Bien, Pepa! Gracias. 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 ¡Bien, bie, bie! ¡Bien, bie! ¡Bien, bie, pie! ¡Bien, bie! ¡Bien, bie! ¡Bien, bie, bie! ¡Bien, bie, bie! ¡Bien, bie! ¡Bien, bie, bie! ¡Poder, poder! ¿Cómo andás, poder? ¿Está bien, vos? ¡Bien, bie! No me lo toques al pepa, eh. ¡Plata! 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 ¡Gracias! ¡Basta! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Buenas, Nixon! ¡Buenas! ¡Metro Colucci! ¡Buenas tienes transferencias! Vamos a hacer 41, ¡go! ¡Fuego! ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Dale, pato! ¡Vale pato! ¡Vale patito! ¡Vale patito! ¡Vale patito! ¡Dale pato! ¡Rápido! ¡Dale patito! ¡Mano, mano, mano! ¡Facilísimo! ¡Gracias! 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 Dime un favor, me hace este comentario y se lo dice y se acaba, se lo dice. Lleva 30 minutos. ¿Están defendiendo? ¿Fovar? ¿Fovar? Ah, ahora es culpa de los Fovar. Igual, ¿no? Sí. ¿Va? 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 staple y 9 Amazonas. ¡Guau! No, acá no hacen nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dale! ¡Bien, Lauti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al otro lado! ¡Arriba, Sosa! ¡Arriba! 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 ¡Va Tomás atrás! ¡Vamos Gallo! ¡Ale Gallo! ¡Ale Gallo! ¡Ale Perro Viejo! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ale Gallo! Zobel! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero a la hora, siempre ha pasado! ¡Gracias! 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 ¡Arbitro! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Bien, Pepa! ¡Bien! 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 ¡Siga! 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 ¡Está avanzando! ¡Aus! ¡Bien! 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 ¡Adelante! ¡Aú! ¡Bien! ¡Aus! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Siga! ¡Muchソv unlechos! ¡Siga! ¡Trenad! ¡Aquí, atrás, atrás! ¡Aquí, atrás, atrás! ¡Aquí, atrás, atrás, atrás! ¡Aquí, atrás, atrás, atrás! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien sin C! 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 ¡Bien! ¡Bien sin C! ¡Bien sin C! ¡Bien sin C! Bien sin C! ¡Bien! ¡Bien sin C! ¡Bien sin C! Bien sin C! ¡Bien sin C! ¡Bien sin C! ¡Bien sin C! Bien sin C! ¡Bien sin C! ¡Bien sin C! Bien sin C! ¡Bien sin C! ¡Bien sin C! Bien sin C! Bien sin C! ¡Bien sin C! Bien sin C! ¡Bien sin C! Bien sin C! ¡Bien! Bien sin C! ¡Bien sin C! Bien 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 sin C!